Alcalá, día a día. La muestra de teatro infantil y juvenil que regresa hasta nuestra ciudad, como lo hace siempre por esta fecha, la muestra infantil José Muñoz Castillejo, que como saben todos nuestros oyentes, y si no lo saben, nosotros lleva el nombre, que murió en un accidente de tráfico, que será delegado del Ayuntamiento de Alcalá de Guadairá y que además fue un poco el impulsor de esta muestra. Bueno, vamos a hablar de esta muestra y tenemos con nosotros aquí en la mesa de los estudios de Radio Guadairá al delegado de Juventud de nuestro Ayuntamiento, Germán Terrón, a quien saludamos a esta hora de la mañana. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días. Tenemos a su delegación de Juventud, Ana Corripio, a quien saludamos a esta hora también de la mañana. Corripio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Y también con nosotros tenemos una representación de lo mucho del contenido que vamos a tener, hay institutos que van a formar parte de esta muestra, pero vamos a iniciarlo, lo vamos a iniciar pues teniendo una obra y de ellos a sus responsables, con los responsables vamos a hablar aquí en la sintonía de Radio Guadairá porque Paz y Bien cumple 30 años desde que arrancó en Alcalá de Guadairá. Son ellos los que van a abrir un poco esta muestra de teatro y de su contenido y de esa obra pues valeremos aquí en la sintonía de Radio Guadairá. Pero como les decimos, el próximo 16 de mayo comienza. Señor Terrón, ¿qué significa un año más la llegada de esta muestra y qué significa para la propia delegación de Juventud la puesta en funcionamiento un año más de una muestra que no ha parado en el tiempo y que ha ido? Y que son de los detalles que se han ido formalizando a lo largo del tiempo y que bueno, ya no se concibe una unión esta. Tengamos esta muestra. Pues precisamente lo que tú me estás diciendo. Lo que yo primero valoro de esta muestra es precisamente que ya se ha convertido en un clásico, en el mejor sentido de la palabra. La palabra posiblemente sea de las iniciativas municipales, de las más antiguas que existen en Alcalá, con continuidad, con continuidad. Entonces esto ya de por sí es de una importancia tremenda porque iniciativas de todo tipo de deportivas culturales hay muchas. Pero que consigan mantenerse y que año tras año sigan funcionando, pues ya de por sí eso ya es un valor importante en sí mismo. En segundo lugar que es una muestra de teatro joven, con todo lo que tiene de pedagógico y de importancia la promoción de lo que son las artes escénicas y de una serie de inquietudes entre la población joven de la ciudad que siempre tiene este estigma de que no se mueve o que se mueve por otro tipo de interés. Aquí demostramos que no, que también tienen este tipo de inquietudes. Bueno, y después, bueno, que esta capacidad también de innovar en cada edición y de incorporar elementos novedosos y elementos interesantes, como ahora Ana va a comentar. Entonces creo que es una muestra realmente importante que se combina y que se conjuga con otras actuaciones municipales, actuaciones de teatro y que, bueno, que conforman, como tú has dicho, Manolo, un mes del teatro bastante importante. ¿Quiénes participan en esta muestra? Bueno, pues participan grupos juveniles de institutos de enseñanza secundaria, Paz y Bien, ¿no? Como ahora ver, bueno, en definitiva, de dónde están hoy en día la población joven, ¿no? Que es fundamentalmente el instituto de enseñanza, ¿no? La verdad es que movilizar también a tantas personas y a muchos jóvenes no es fácil porque además se compone, como bien decía el propio delegado, de un mes cargado de actividades que se han tenido que preparar previamente. Para eso tenemos con nosotros también aquí a Ana Corripio, directora técnica de la Delegación de Juventud. Ana, ¿qué tal? Háblanos un poquito cómo se diseña, cómo se programa y se organiza una muestra de teatro como la que vamos a vivir a partir del próximo 16 en nuestra ciudad. Bien, bueno, quisiera comenzar, como tú bien has dicho, recordando a José Muñoz Castillejo, que uno de los objetivos por los cuales surge la muestra es por ese sentido pedagógico y educativo para los jóvenes. Se vio en aquella época, en el año 91, que a la juventud y los niños les gustaba el teatro, a sus profesores también, y que se podía utilizar muy bien herramientas no solo para divertirse, no solo para educarse en el teatro, sino también para educarse como persona. Quizás sea eso lo más importante y quizás sea eso por lo cual la muestra se ha ido manteniendo año tras año, porque toda persona que toma contacto con el mundo del teatro se queda enganchado. Y se queda enganchado por eso, por lo que le aporta en todos los sentidos como crecimiento como persona. Y de hecho, bueno, pues con Paz y Vi este año también tenemos un ejemplo. La muestra ya tiene un mecanismo, se hace su convocatoria, los grupos se apuntan, unos años tenemos más aceptación, otros años menos, pero este año es de esos mágicos que sin proponérnoslo, pues hemos tenido 12 grupos. Hemos recuperado otra vez a los institutos que estaban un poquito más bajitos y bueno, estamos muy contentos. Son 12 grupos que si se hubiesen apuntado más hubiese sido difícil la selección. Contamos con tres institutos, los institutos Alvero, Tierno Galván y Cristóbal de Monroy. El Tierno Galván, que es el que abre la muestra ya como participante en sí, con Te doy tus ojos, que es una adaptación de una película, se han lanzado, Javier Cornago ahí es uno de los más osados y de los que colaboran, bueno, o participan en la muestra desde sus inicios. Luego seguimos con el grupo del Instituto Alvero, que son exquisitos en todos los montajes que presentan. El año pasado no estuvieron con nosotros, pero este año vuelve Rosa González, que es su directora, con el sueño de una noche de verano, de Chespier. Y terminamos con el Cristóbal de Monroy, que cierra la muestra el día 30 de junio. También que yo les digo que son unas brujitas, las hadas buenas, que son dos profesoras de lengua, que son encantadoras las dos cármenes, y que desde que han tomado contacto con la muestra tampoco fallan, llevan ya cinco años y cierran la muestra con la ratonera. Luego es muy interesante también la participación de grupos independientes juveniles que tenemos en Alcalá, que han ido surgiendo a raíz de su participación en la muestra, que empezaron muy jovencitos y que han seguido. El día 18... Son algunos de los que comenzaron en sus centros educativos... Y que luego han ido formando... Porque muchos de los jóvenes, muchos de los jóvenes que pasan por la muestra a través de los centros educativos, luego se enganchan en la Escuela de Arte Dramático de Sevilla. Entonces siguen ahí, incluso algunos están haciendo sus pinitos ya en Madrid. Yo creo que tenemos cuatro agrupaciones. El día 18 la Barca Teatro presenta una adaptación de La Vida en Sueño, de Calderón de la Barca. Creo que es, si no me equivoco. Luego seguimos el sábado con la conspiración teatro que se lanzan con un monólogo sobre Yerma. No sé, es una propuesta bastante atrevida. Es una sola chica que está haciendo arte dramático y que nos va a presentar una Yerma que me tiene bastante intrigada. El día 21 por la mañana tenemos el grupo de Teatro para Todos que presentan El Mundo se Arreglará. Y por la tarde al auge de teatro con una comedia, Amor y Humor a Tres. Y luego el día 23 tenemos a la Asociación de Educación Especial que también de vez en cuando participa con nosotros. Y es una maravilla ver a esos niños encima del escenario que traen un cuento, El Príncipe Azul y los Siete Enanitos. Que también puede ser muy interesante. Y luego seguimos el 24 que ya lo he dicho con el albero. Y el 26 de nuevo, es que tenemos gente que, lo vuelvo a repetir, El Gusanillo del Teatro. Es Rocío Coca, la directora de dos grupos de teatro. Presenta a Rocío dos grupos de teatro. Y eso, que el día 26 pues presenta Melocotón en el Almíbar, que es una comedia. Y el día 27 tenemos mañana y tarde, sesión maratoniana, con el taller de teatro de la Universidad Popular que tampoco falla ningún año. Por la mañana nos presenta a un infantil que se llama El Barco de Barak. Y por la tarde nos presenta El Principito. Muchos grupos diferentes y todos unidos por la misma pasión. Hay mucha riqueza y mucha variedad de obras, adaptaciones. Bueno, lo hemos repetido muchas veces, Alcalá es un pueblo artista. O una ciudad artista, que tocan todos los palos. Es curioso que aquellos chavales que hayan comenzado en un instituto casi sin querer tocar el mundo del teatro, que al final se convierta y participe, una vez ha terminado a lo mejor su ciclo educativo, que continúe todavía haciendo los talleres de la Universidad Popular, grupos independientes. La Universidad Popular, su monitor comenzó con 14 años en la muestra. Y ahora es uno de los principales monitores que tiene el Ayuntamiento de Alcalá haciendo teatro. ¿Cómo y dónde se pueden ver estas obras? Todo se realiza en el Gutiérrez de Alba, en nuestro teatro, que es maravilloso y que es muy especial. Yo lo sigo diciendo, es una pequeña joya que tiene Alcalá de Guadaira. Cuando vienen grupos de fuera, así lo dicen, que es un placer actuar en ese teatro. Los grupos, las invitaciones, las tienen los grupos. Es cierto que, bueno, es muy difícil coger una invitación a nivel privado porque es que se van de las manos. En cada grupo participan de 15 a 30 personas, ¿eh? Que estamos hablando de que a lo largo de estos días son unos 200 chicos los que participan en la muestra y aproximadamente pasan por el Teatro Gutiérrez de Alba unas 3.600 personas. Todo eso es un pozo que se queda ahí de afición al teatro. Una cosa maravillosa de la muestra es que gracias a ella, y es difícil, no sé, no es difícil de comprender, es curioso, hay personas que es la primera vez que ponen un pie en el Teatro Gutiérrez de Alba. Tuve el caso de una chica que colaboró con nosotros hace cuatro años, tenía 40 años, colaboró como maquilladora y se emocionó porque nunca había puesto un pie en un teatro. Con nosotros tenemos aquí en los estudios de Radio Guadera, lo decía al principio al arranque de esta entrevista, pues a la directora del Complejo Social, San Buenaventura, que pertenece, como saben, a la Asociación Paz y Bien, y también a uno de sus educadores, Miguel Ángel Calero. Salud, Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, a mí me gustaría, Ana, que me ayudaras un poco, porque ellos celebran este año cumpleaños, 30 cumpleaños desde que llegaron hasta Alcalá de Guadaira, desde donde partió, creo, Paz y Bien. O no fue el origen en Alcalá de Guadaira, sino fue el origen muy cercano, ¿no? Cerca. Fue uno de los... Bueno, Paz y Bien llevamos, ¿no? Lleva 38 años y de esos 38, bueno, pues cogimos un avión, como digo yo, ¿no? Hicimos un vuelo y aterrizamos en Alcalá hace 30 años. Y es verdad que es uno de los grandes centros o complejos, como se llama, complejos sociales, de los centros, de los 33 centros que atendemos en lo que es parte de Andalucía, Sevilla, Huelva y Córdoba. Y además haciendo una labor social espectacular. Bueno, a mí me gustaría, ustedes están inmersos un poco en celebrar este 30 cumpleaños y una de las cosas que han querido, de las que han querido formar parte es precisamente de esta muestra de teatro. Y llegan ustedes, pues, con una idea que han estado trabajando. Coméntanos un poco en qué consiste. Sí. Bueno, primero, esto es un privilegio. El estar hoy sentada aquí con gente buena, como digo yo, y gente que aportan y que aportamos, porque estamos hablando de una pedagogía, estamos hablando de un aprendizaje, estamos hablando de una formación, y cuando hablamos de aprendizaje, formación, pedagogía, de incluso puede servirnos como una terapia, pues nosotros hablamos de personas, pero personas con discapacidad. Porque para nosotros lo principal y lo fundamental es mejorar la vida de la persona y acompañarlo. Esto, ese día, el 16 de mayo, el martes que viene, a las 8 de la tarde, yo creo que ahí vamos a demostrar que somos personas no con discapacidades, sino con capacidades y con potencialidad. Teatro, 38 años de paz y bien. Que a veces nos miran, pero no nos ven. Miguel Ángel, habla de capacidad, pero evidentemente quienes van a trabajar, pues, tienen ciertas dificultades para determinadas cosas, ¿no? Como educador me gustaría que nos contaras un poquito cómo es el trabajo con estas personas a la hora de organizar y preparar o diseñar, plantear una obra de teatro. Bueno, primero, daros las gracias por compartir con vosotros esta mañana. Y bueno, pues el trabajo con estas personas es apasionante. La verdad es que le ponen un ímpetu, unas ganas que te contagian, ¿no? Al estar trabajando con ellos le contagia totalmente. Y en realidad lo que es la muestra de teatro que vamos a hacer es un consenso, en realidad, de la idea inicial a cosas que aportan ellos. Es decir, ellos tienen una riqueza interior que cuando la exteriorizan, pues, la verdad es que es precioso, es precioso. Y de parte, bueno, pues, lo que es la obra. Y haciendo ir un poco a lo que decía Salud, la obra un poco intenta reflejar ese trabajo diario, ¿no? Ese trabajo de acompañamiento y de mejorar la calidad de vida de las personas y sobre todo de sacar las capacidades y potencialidades de todos ellos. La obra en sí es una apuesta musicoteatral que se realiza con las personas grandes dependientes. Estas personas grandes dependientes, en realidad, son las que necesitan más apoyo, por así decirlo, en el día a día. Pero, en realidad, a nosotros no nos gusta decirle grandes dependientes ni necesita apoyo, ni nada, ¿no? Los llamamos por su nombre porque, en realidad, bueno, pues, ellos se merecen, cada uno por sí, pues, que los reconozcan como sí mismos, ¿no? Entonces, un poco es la base en la que se fundamenta esta obra. ¿Cuántos participan en la obra? ¿Quiénes participan al margen de tener esos problemas, más o menos? En total, somos, pues, casi 20 actores entre personas con discapacidad y monitores y personas en práctica. Salud, para vosotros es una actividad más importante, pero no deja de ser una actividad más de las muchas que organizáis allí en el centro a lo largo de todo el año, ¿no? Bueno, ¿cómo se diseña toda una programación para trabajar con personas que tienen esa discapacidad pero que son capaces de hacer otras, de hacer muchas cosas? Claro, esto es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo mediante, además, una estructura, una programación y una organización. Date cuenta que nosotros, cuando hablamos del complejo social San Buenaventura, estamos hablando, tú entras por esas puertas y te vas a encontrar unos centros de día, una unidad de estancia diurna y una unidad de estancia diurna con terapia ocupacional y una residencia de adultos. Eso, hablando por la parte de servicios sociales que prestamos, pero después, si sigues caminando por ese complejo, perdón, nos encontramos también la parte de formación y empleo, desde unas escuelas talleres, unos cursos FPE y una granja escuela. Y toda, toda esa infraestructura, pues, ha sido, diremos, levantada o creada por estas escuelas talleres también. Cuando nos metemos en el área social, pues, estamos hablando de una programación de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Estamos hablando que atendemos a más de 125 personas durante esa franja horaria. Y estamos hablando que tenemos que formar a esas personas. ¿Por qué? Porque esas personas tienen también unos derechos, como cualquier ciudadano y como cualquier persona. para formar a esas personas necesitamos de unos profesionales y necesitamos que esos profesionales, independientemente de sus especialidades, porque hablamos de un trabajo más bien vocacional, vocacional, porque al trabajar con personas y para la persona, pues, tú te lo tienes que creer, empezando por ahí. Y a partir de ahí, todo transcurre mucho mejor. Entonces, dentro de esa programación, tenemos desde unos talleres ocupacionales, desde una agricultura, una jardinería, una ganadería, talleres psicosociales, donde hay un abanico de actividades, desde informática, canto, expresión artística, etcétera, etcétera. Y cada persona, cada chaval o cada chavala que atendemos, son ellos también, con plena libertad, los que eligen, ellos eligen a lo que quieren o donde quieren formarse, dependiendo de las cualidades de cada uno. Está claro. Bueno, estamos hablando de la programación, del funcionamiento y del trabajo. En cuanto a paz y bien y a este complejo social que hay en Alcalá de Guadaira, que funciona, pues, como ustedes ya conocerán perfectamente, porque, como bien decíamos, llevan muchos años trabajando aquí y raro es el alcalareño que no sabe del funcionamiento magnífico que se realiza. Pero aprovechando que tenemos aquí al propio delegado de Juventud, a mí nos gustaría también aprovechar su visita a los estudios de Radio Guadaira para que nos contara un poco cuál es la hoja de ruta de la Delegación de Juventud en estos momentos, en cuanto a la propia programación en la que se pueda estar trabajando, en los proyectos en los que se pueda estar trabajando en estos momentos la Delegación de Juventud. Germán. Bueno, pues, como tú sabes, la Delegación de Juventud está inmersa dentro de un área mayor que se llama el Área de Proyección de la Ciudad, que, como bien saben, el discurso de la alcaldesa tenía un doble sentido, una proyección hacia el exterior y una proyección hacia el interior, es decir, hacia la autoestima de la ciudad, ¿no?, hacia la generación de ciudadanía y de creación de ciudad. Dentro de eso, pues, la Delegación de Juventud está llamada a tener un papel importante y a tener algunos de los proyectos, quizás, si se puede decir así, de los proyectos estrellas de lo que es el mandato, como es la realización de la Casa de la Juventud, ¿no?, que es un compromiso de gobierno en el edificio que era el antiguo mercado de abastos de la calle Madoño de los Aires, ¿no? En ello estamos ya empezando los primeros pasos. Lo que queremos que sea un espacio multidisciplinar y abierto a muchas propuestas, ¿no?, que sea un espacio diáfano de donde puedan acogerse muchísimas iniciativas. Y previo a ello, pues, queremos hacer un canal de comunicación con los jóvenes donde desde ya los jóvenes vayan participando y nos vayan diciendo sus ideas y sus propuestas para, bueno, pues, como que vayan participando en el propio diseño del edificio y también participen en el propio diseño de contenido de este edificio. Esto como gran proyecto de la Delegación a medio y largo plazo. A corto plazo, pues, evidentemente, esta muestra de teatro, también con sus producciones propias que tanto trabajo está teniendo, pero que tan fructífero y tan ilusionante es esta producción propia. No siempre se puede hacer una producción propia de una obra de teatro, en una administración y desde lo público, ¿no? Y, bueno, con imaginación y con mucho esfuerzo, pues, la estamos haciendo, ¿no?, en este año específico del centenario de Zorrilla, ¿no? Y ahora, pues, Ana os contará un poquito más sobre ello. Y no quiero desvelar algunas cuestiones más, pero desde la coordinación con otras delegaciones, pues, se están organizando una serie de eventos de cara al verano y de cara al otoño, también, muy específicamente dirigido a la población joven, de corte lúdico, de corte lúdico, pero que creemos que va a ser una sorpresa que creo que a la gente le va a gustar. No quiero adelantar mucho más porque, bueno, pues, estamos en conversaciones ya, incluso antes de entrar en los estudios, le he dicho a Ana que teníamos un par de reuniones la semana que viene y que teníamos que vernos con las personas que nos van a ayudar a organizar estos eventos. Y la otra cuestión, pues, bueno, a raíz de la reunión que tuvimos con el director del Instituto Nacional de la Juventud y con el coordinador provincial, pues, bueno, nos estuvo avanzando algunas líneas de colaboración también en la parte de información juvenil, de temas de empleo, del tema del carnet joven, que queremos volver a impulsar otra vez de nuevo, que ya tuvimos conversaciones, Ana y yo, en volver a impulsarlo, porque, bueno, también desde la Junta nos dicen que se ha hecho un nuevo diseño del carnet, con nuevas opciones. Bueno, pues, la verdad es que hay una serie de proyectos que cuesta un trabajo arrancar porque estamos en fase todavía inicial, pero que de aquí a unos meses pues darán sus frutos de trabajo. Corripio, al hilo de lo que dice el concejal. Mira, yo este año estoy súper contenta con la muestra, como una especie de regalo. A veces te baja del cielo. Bueno, del cielo, para los que son creyentes, o te baja del universo, me da igual. De las estrellas. Pero este año las constelaciones se están uniendo. Uniendo. Entonces, el primer gran regalo es poder contar con paz y bien en la inauguración. Eso ha sido una maravilla. No sé, a través de una de las participantes de la muestra, de Rocío, nos llega. Y ¿por qué digo que es una maravilla? Porque eso enriquece la muestra de teatro. Enriquecer que nuestros jóvenes vean que hay otras personas con esa discapacidad que hacen teatro y que se ilusionan y que todos podemos hacerlo y que además hacen belleza. Porque es una belleza lo que se va a ver el día 16. Y entonces que, por otra parte, que nosotros, el ayuntamiento, le pueda ofrecer a ellos ese regalo de comenzar la celebración de sus 30 años con nosotros, ofreciéndole la posibilidad de que la abra. La otra gran novedad, que es lo que decía Germán, el delegado de Juventud, es que vamos a estrenar el Don Juan Tenorio el día 28 de mayo, dentro de la muestra. Esto podría decir, bueno, pues un montaje teatral más, pero no lo es. Surgió como hacer una actividad para celebrar los 200 años del nacimiento de Zorrilla. La muestra de teatro se dedica este año al teatro en el romanticismo. Pero luego, cuando vimos cómo se fue montando el Don Juan, pues se lo dije a Germán, digo, Germán, esto es la oportunidad que tenemos de que el ayuntamiento pueda tener una especie de grupo de teatro municipal, pero no fijo, sino que ese grupo de teatro cada año en la muestra monte una obra de teatro, pero con gente de los diferentes grupos que participan en la muestra. Y de hecho, así se ha hecho. Don Juan Tenorio lo van a representar gente, profesores, por una parte, que llevan conmigo desde los 23 años que lleva la muestra funcionando, en este caso, Javier Cornago, que hace Don Juan Tenorio. Alumnas que ahora son profesoras y que pasaron por la muestra con 15 años, es el caso de Doña Inés, Nadia Becerra, y de Brígida, que lo hace Rocío Coca, que es intérprete de signo y que empezó con 15 años, con el Tierno Galván. Luego tenemos alumnos del taller de la Universidad Popular que están ahora mismo recibiendo formación, que van a participar en la muestra, pero que a la vez han querido participar en este proyecto, que son Avellaneda y Centella, que lo hacen Gonzalo y Javier y Belén. Luego, pues dos personas, bueno, una persona del taller de adultos de teatro de la Universidad Popular, Javier Castañeda, que hace Don Gonzalo, y una chica que en su vida ha hecho teatro, pero que se está mostrando como una posible estrella y que además le está sirviendo como terapia. Entonces, es un grupo que se forma para hacer esto en concreto, es una adaptación que yo estoy muy entusiasmada porque va a ser muy moderna, va a llevar música de rock, de blues, y después también nos ha permitido otra cosa que también con Germán dijimos, pues vamos a aprovecharlo, y es poner en valor a nuestros jóvenes creadores de Alcalá de Guadaira. Este año vamos a comenzar poniendo en valor a la importancia del diseño del vestuario en el teatro, y para ello todo el diseño de la obra de Don Juan nos lo va a hacer una diseñadora alcalareña que se llama Ana María Pérez. El año que viene, pues se lo vamos a dedicar a alguien que se esté formando y preparando en escenografía teatral. Entonces, con esto quiero decir todos los tentáculos y todas las posibilidades que te da el mundo del teatro, y sobre todo que le permita al ayuntamiento promocionar, apoyar y fomentar a jóvenes, a niños, a jóvenes creadores, a colectivos que trabajen con personas, como el caso de Paz y Bien, como el caso de la Asociación de Educación Especial. Es la riqueza y es la medicina que en estos momentos de crisis y que hay gente que lo está pasando tan mal, pues es una medicina para el alma. El arte, el cine, teatro, pintura, igual que hay médicos, para lo físico, pues nosotros somos los médicos del alma. Muy bien, pues que sea un todo... ¡Qué bonito me ha quedado! Claro, estar entre actores y artistas... Al final te contagia. Tiene estas cosas, tiene estas cosas. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana, por estar con nosotros como responsable técnica del área de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, a su delegado, Germán Terrón. Gracias también por acompañarnos en esta mañana. No sé si quiere cerrar este espacio con algún detalle más. Simplemente invitando a todos los alcalareños que participen de esta muestra, que hay una frase muy típica de los alcalareños. Yo no me he enterado, ¿no? Yo no sabía, ¿no? Pues sí, nos enteramos y sabemos que... Es fácil recurrir a eso, pero no quiero... Es fácil recurrir, pero ya cada vez soy más escéptico, ¿eh? Quien quiere y le interesa se entera de las cuestiones y esta es una gran oportunidad y ya avanzo. Con todo lo que hemos hablado estamos en puertas de crear algo que se llame el mes del teatro en Alcalá, porque creo que Alcalá se lo merece, porque creo que hay oferta teatral entre el Auditorio, el Teatro de Utero de Alba, el recién estrenado Centro San Miguel con una oferta interesantísima, contemporánea, y con las muestras propias del Ayuntamiento, la muestra juvenil, la muestra de afín. Creo que en poco tiempo veremos un mes del teatro en Alcalá de Guadaira. Miguel Ángel, para ir cerrando. Bueno, pues nada, sobre todo darle las gracias a vosotros, a Ana por esa acogida que hemos tenido en este certamen, y bueno, invitaros desde la asociación a que vengáis a ver la obra Hilo, porque no va a dejar indiferente a nadie, y va a causar mucha emoción a todas las personas que la ven. Salud, Rodrigo. Yo me sumo a las palabras que hemos dicho hoy aquí, que estamos hablando de eso, de oportunidades, de sensaciones, de valores, que hace falta de vez en cuando recordar esos valores, esos principios. Estamos hablando de juventud, que diremos la generación que tiene que ir pisando fuerte, juventud, que estamos nosotros también como asociación, estamos teniendo unas alianzas, unas relaciones con los institutos, como decía Ana, porque ellos también van a ser partícipes y artistas y actores en esta obra. Esa mezcla de adultos, juventud, personas con, sin discapacidad, que estamos en el siglo que estamos, que yo creo que hay que hablar y hay que tener ya otro lenguaje cuando hablamos de colectivo, cuando hablamos de aportar, que tenemos que estar abiertos a todo, a toda aquella persona, que a veces etiquetamos o que a veces tenemos una opinión o una idea creo que errónea. Y esto para nosotros va a ser una oportunidad, y no para nosotros, sino para los propios chavales, vecinos de aquí, de Alcalá, que lo conozcáis en su esencia, independientemente de la discapacidad física o psíquica que se tenga. Al final son personas. Eso es claro. Salud Rodríguez, directora del Complejo Social San Buenaventura de Paz y Bien. Miguel Ángel Calero, educador de este centro. Ana Corripio, responsable técnica de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento. Germán Terrón, delegado municipal del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. Muchas gracias a los cuatro por estar con nosotros aquí en la sintonía de Radio Guadaira. Son las 11 y 18 minutos, ya saben, a partir del día 16, la muestra de Teatro Muñoz Castillejo, en Alcalá de Guadaira.